Tan muy malo el corralero Y allá en el potrero como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debes tu mal aliviar Como pretende que Dios Que lo críe de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjenlo no más pastar No rechace mi consejo Que Dios lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido Casi al expirar Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano y me puse a llorar Como pretende que Dios Que lo críe de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Porque el patrón lo ordenó Déjenlo no más pastar No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Cuando se muera de viejo Cuando se muera de viejo